La organización Somos Gay y el Viceministerio de la Juventud firmaron esta mañana un acuerdo con el que se pretende extender la campaña contra la homofobia en el Paraguay. La titular del Viceministerio sostuvo que hay que abrir el debate en el país, pero recalcó que aunque no siempre la sociedad se pone de acuerdo, se debe respetar porque eso exige vivir en democracia. Justamente lo que se trata es abrir un espacio de reflexión, de debate, de acción en torno a algunas temáticas de las que pocas veces hemos hablado y que como una nueva generación yo creo que tenemos que asumir el desafío de instalar, debatir. También puede ser que no estemos de acuerdo siempre, pero de eso se trata la democracia, no de llegar a supuestos consensos que en realidad esconden grandes diferencias, sino sencillamente establecer los criterios que nos hacen a unos y a otros defender una postura frente a determinadas temáticas. Se realizarán talleres y charlas de sensibilización dirigida a los jóvenes y sus familias. En líneas generales la campaña lo que busca es continuar un poco un trabajo que ya habíamos iniciado con el Viceministerio. La campaña exactamente se enfoca a incluir a la familia dentro de la lucha contra la homofobia, considerando que la familia es el primer escenario en el cual los chicos y chicas son violentados por la sociedad, a través de los prejuicios que son instalados en ellos, por la homofobia que es muy arraigada en el machismo paraguayo. La campaña denominada Somos Gay, mi familia me ama como soy, está dirigida a ofrecer información científica a las familias gay y lesbianas, contribuyendo a sensibilizar sobre el impacto de la homofobia en sus hijos e hijas.